Joel no me hace caso. ¿Y? ¿Salió con el brichero? No solo eso. Lo besé. ¿Besó al brichero? Sí. ¿En la boca? Sí, en la boca. ¡Ay, Dios mío! ¿Y Joel no dijo nada? Joel ni se inmutó con el beso. No le dio celos, no le pasó nada. Nada está saliendo como esperábamos. ¡Qué raro! Eso nunca falla. Parece que tu plan no funcionó esta vez, Claudia. No todos mis planes funcionan, señorita Cayetana. Ya veo. ¡Ay! Espero que... que esto no traiga consecuencias. Sí. Yo también espero lo mismo. Fernanda, ¿qué estás haciendo? Cálmate, respira. Tienes que ser fuerte. Tú decidiste dejar el pasado atrás y vivir el presente. No hagas tonterías. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Me doy cuenta que te va muy bien. ¿Aló? Yo sigo siendo el mismo de ayer. ¿Aló? ¿Cómo estás? Es extraño volverte a encontrar. ¡Aló! El destino nos juntó otra vez. ¿Aló, Joel? No sé qué decirte, pero verte... ¿Fernandita? Sí. ¿Cómo estás? Yo, yo... Muy bien. Sorprendido por tu llamada. Me imagino. ¿Y tú... ¿Sigues mal por lo de la Nuni? Sí. Todavía no puedo creerlo. Tienes que ser fuerte, Fernandita. Ahora la Nuni está en un lugar mejor que acá. Sí, seguramente. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. Trabajando en mi hotel. ¿Cómo te está yendo en tu hotel? Bien, bien, muy bien. Tengo muchos clientes. Qué bueno. Me alegro que te esté yendo muy bien. Gracias. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. Joel, ¿cómo puedo ser para darme una ducha? Joel, ¿con quién estás? ¿Quién estás? Discúlpame, por favor, un momento, ¿ya? Sí, Cayetana, ¿qué es lo que necesitas? Me quiere dar una ducha y no sé cómo funciona la terma eléctrica. Ah, no te preocupes. Ahorita solucionamos eso, ¿ya? ¡Igor! ¡Igor! ¿Sí? Eh, Igor, este, por favor, enséñale a Cayetana cómo funciona la terma. Claro, a ella yo le enseño todo lo que quiera. Gracias, pero por ahora solo quiero una ducha, ¿sí? Qué coincidencia, yo también, ¿te acompaño? ¿Aló, Fernanda? Joel, ¿con quién hablabas? Ah, ¿con un cliente? Me pareció oír la voz de Cayetana. ¿La voz de Cayetana? No, para nada. Estoy casi segura que era su voz, Joel. No, 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 te estás confundiendo. Es, es, este, Rosaura, la amiga de Grace. Sí, 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 Cayetana, ¿qué haría acá Cayetana? Nada que ver. Bueno, sí, pues. Ay, Joel, ya no te quito más tiempo. Debes estar ocupado. Más o menos. Espero que te siga yendo muy bien en tu hotel. Gracias, Fernandita. Me alegró tu llamada y ya sabes que las puertas de mi hotel están abiertas para ti siempre. Gracias. Adiós. Juraría que era la voz de Cayetana. ¿Y por qué Joel está con una amiga de Grace? No es que me moleste, porque... yo no quiero nada con él. Pero... Fernando, debes saber que Cayetana está acá. Sabía que no se iba a traer el cuento de la Rosaura. No me contesta. Y si no me contesta, es porque tiene miedo de contestarme. ¡Tengo miedo! Y si tiene miedo de contestarme, es porque esa amiga no es sólo una amiga. Si no le contesto, Fernanda va a sacar sus conclusiones. Y aunque no debería de molestarme, no sé qué hacer con esta rabia que me está carcomiendo por dentro. ¿Aló? ¿Aló, Joel? Sí, Fernandita, ¿qué pasa? ¿Dos llamadas en menos de cinco minutos? ¿Pasa algo? No sé, dímelo tú. ¿Ah? ¿Decirte qué? Lo que tengas que decirme. ¿Sobre qué? Sobre la amiga de Grace. ¡Dios mío, aplaca su ira! ¿Qué pasa con la Rosaura? ¿Qué pasa con ella? ¿No me acabas de decir que está ahí contigo? Fernandita, disculpa, pero... ¿Me parece o estás un poquito celosa? ¡Estás celosa! ¡Estás celosa! ¡Estás celosa! ¡Lo sabía! ¡Me puede perdonar mil veces porque soy el gran amor de su vida! Y la chata, bueno... La chata, ella... La verdad también es el gran amor de mi vida, ¿verdad? ¡Ah, déjame! ¡Gran amor de mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón! Este, me confundí porque todavía no sé bien cuál es mi cuarto entonces estoy un poco perdida. ¿Yo te puedo enseñar dónde es? ¿Sí? ¿Por acá? Sí, 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 sí. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!